Y todo eso es porque se ha puesto a la ciencia con la entidad que tiene. Los negacionistas de la ciencia, ¿qué van a hacer con la ciencia? Relegarla, porque no quieren escucharla. Y no estoy hablando de Vox, estoy hablando del Partido Popular en Doñana, por ejemplo. El señor Moreno Benilla ha planteado una ley para que reguemos con el agua que ya no tiene ni Doñana. Para desecar, atropellar Doñana. Una ley a la que le ha plantado cara el gobierno de Pedro Sánchez y también la Unión Europea. O por ejemplo en Castilla y León, que el vicepresidente ha propuesto esta relajación de la normativa para la tuberculosis bovina. Que esto es un problema de salud pública. Que es una enfermedad que traspasan el ganado a las personas, a la ciudadanía. Y les da igual. Ahí también han estado los científicos, por supuesto, plantando cara. Y el gobierno de España para impedir este atropello a la salud pública y también europea.